Tratamos varios temas, pero el principal y el que tuvo más repercusión a nivel de medios fue justamente el de... decidimos no esperar la definición de la Corte Electoral referente al referéndum y salir a defender los 135 artículos de la LUC, que creemos que son una herramienta fundamental para varias áreas de nuestro país y que hay que defenderlos, que es evidente que con el número de firmas que juntaron llegan, porque sacando cuentas en la historia de las veces que se juntaron firmas, creo que se descartan 4 o 5% y acá, si se descarta ese porcentaje, les sobraría firmas aún, así que creemos, estamos convencidos de que las firmas están y bueno, no hay por qué esperar la definición de la Corte para salir a defender algo que uno está convencido de que es bueno para el país. ¿De qué manera se lo va a hacer esa defensa? ¿Cómo está planificada? Y bueno, pretendemos hacer como lo hace Cabildo siempre y nos gusta, en el mano a mano con la gente y tenemos una agenda que ya empezó este fin de semana el líder de Cabildo, el general Manini Ríos en Flores, una agenda de hacer pueblo a pueblo, ir a los pueblos más pequeños, pueblos que el senador no ha visitado aún ir a esos pueblos, dejar un poco los más grandes a los diputados y el salir con un grupo de senadores y diputados a los centros más pequeños, a las localidades más pequeñas que a veces no se llega. ¿En Rivera hay fecha ya prevista de esa llegada? Y bueno, tenemos una fecha tentativa para fin de agosto. Fin de agosto estaría el líder de Cabildo Abierto en Rivera y bueno, haciendo esa recorrida, ya te adelanto que por lugares que no hemos estado, yo sí, pero que el senador en las oportunidades, por ser visitas rápidas, no ha logrado llegar y es a los lugares que queremos llegar. ¿Está previsto alguna visita del Ministro de Salud para los próximos días? No, oficialmente que a mí me haya llegado, no. Tenemos la visita del Ministro del Mides, del Desarrollo Social, Martín Lema, mañana, que ahí lo vamos a acompañar.